La vida no se paga Buscando nuestros sueños Hoy puede ser amargo Mañana quizás bueno La vida no se paga Buscando nuestros sueños Hoy puede ser amargo Mañana quizás bueno Cuando el sol Y las montañas se van Junto a mi piel en una caricia De color Y un sabor De mi infancia me hace sentir Cuando me voy Lejos de todos mis miedos Frente al atardecer de Júpiter El amor Y el dolor Abrazándose Abrazándose Vienen a mi Estoy cansado de muchos que hablan Y de otros que callan Y hacen pantalla Yo vivo feliz con lo que Dios me dio aquí Pero también he caído y también sobreviví Porque si no me paro Nadie vendrá por mi Desde un lugar oscuro y raro Donde jugaba en el barro Con los hermanos del barrio Con los grifos abiertos Desde mi vecinalio Donde aparecían mis amigos En la portada de los diarios Donde crecí Donde encontré el amor Y quise morir Porque no tuve manera De volver a existir Y también le he fallado a un amigo Le pido perdón Por lo que he cometido Donde crecí Para sentirme Tranquilo y seguir Cuando el sol Y las montañas se van Junto a mi piel En una caricia De color Y un sabor De mi infancia Me hace sentir Cuando me voy Lejos de todos mis miedos Frente a la atardecer De Júpiter El amor Y el dolor Abrazándose Vienen a mi Levantate La vida no es larga Mira a tu alrededor Hoy puedes respirar Hay tantas cosas Por las que luchar Nada es eterno En este lugar Hoy puedo estar Mañana ya no Busca el motivo Que llene tu corazón Hoy mira al cielo Y el te responderá Tantos misterios Hay que puedes hallar La vida no se para Buscando nuestros sueños Hoy puede ser amargo Mañana quizás bueno La vida no se para Buscando nuestros sueños Hoy puede ser amargo Mañana quizás bueno La vida no se para Mañana quizás bueno No se para 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 La vida no se para La vida no se para Un phenomenal Con Un Lleon Mañana quizás bueno Qu Hendяж